Oh, bueno, no. Empezó como Fun Corporation, ¿no? Algo así. Sí, de hecho, Fun Company es el nombre general para la marca Funko. De hecho, ahí viene la versión Funko. Fondo de diversión y co de compañía. Pero sí, así empezó la... Ya viene rato. Sí, creo que vamos a empezar hablando de eso, de la historia. No tanto de... O sea, para la gente que no sepa también, pues, todo lo que viene aquí en el fondo... Son cosas, objetos que representan algo o simplemente objetos de la gente que viene aquí invitada. Y muchas veces platicamos de eso, pero... En este caso, me gustaría empezar por otro tema antes del objeto, porque siento que va a tener... Mucha relación tanto con el coleccionismo como con los Funkos. O no sé si consideras pertinente empezar por tu objeto, porque empieza con tu historia a través de la colección... Y luego enfocamos a los Funkos, que ya creo que es el material que tenemos más explotable, ¿no? Si queremos empezando... Vamos empezando con la historia. Con la historia de Funko. La historia de Funko, va. Funko, fíjate que tiene desde... A mí me acuerdan los coleccionistas, 1996, 1997. Sí. Pero no se dedicaban exactamente a la venta de estas figuras. Estas figuras llegaron hasta el 2010 en la San Diego Comic Con. Ellos vendían figuras... Se podría decir igual que son Bobbleheads, pero empezaron con cierta compañía de hamburguesas. Digo, voy a ir buscándolo en lo que... Sí, llegaron con una... ¿Cómo se dice Bobblehead en español? Cabezas burbujas. Sí, como los chihuahuños que ponen en los carritos. Sí, cabezas burbuja. Funko, Bobbleheads, supongo, ¿no? Ajá. Funko, ¿no estoy escribiendo nada? Eh, no. ¿Por qué? Estaba linkeada, bueno. Ah, ahí está. Funko... ¿Dónde está? No. Bobblehead. Ok. Ajá, no salió nada. ¿Quién es con U? Bubble... Ajá, caray. Qué buenos sonidos. Funko... Es que ahora los Funkos también tienen esa modalidad, ¿no? Algunos. Eh... Es un tema especial. Solamente los de Marvel y los de Star Wars. ¿Sabes por qué? Ok. No. A ver. Porque Hasbro tiene en sí el derecho de como figura de colección, los de Marvel y los de Star Wars. La marca Funko no lo tiene y la forma de poderlo hacerlo para vender figuras de Marvel y de Star Wars, sí le puede ocurrir en vez de decir, ¿sabes qué? No estoy vendiendo una figura de colección, estoy vendiendo una Bobblehead. Sí. De ahí viene esa situación. Ay, sigo escribiendo acá. Ah, no, sí escribió, ¿no? Ok, sí. No, sí, sí. Está bien, ya. Es que estás conectado. Ok. Inicios. Ay, es que lo pongo en inglés y lo en español. Este fue la primera figura. Ok. Esta fue la primera figura que fue... Es un restaurante, ¿no? Big Boy. Sí, así es. Fueron los primeros que llegaron en Funko y dijeron, ¿sabes qué? De aquí lo podemos dar. Y luego de ahí, eso no fue tan exitoso. Ya de ahí siguió su verdadero éxito que fue de la serie de Austin Powers. Que es parecido, igualito a este tipo de muñeco, pero con la de Austin Powers. Y de ahí, pues, ya se empezaron a ir para arriba. Ok, pero antes de esto, ¿qué había hecho el señor Funko? Nada, 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 nada. ¿Sabes por qué empezaron? Empezaron porque él quería empezar a coleccionar, pero se daba cuenta que había figuras que estaban carísimas. O sea, arriba de los 100 dólares y decía que, ¿sabes qué? Yo no puedo completar algo así. O sea, una persona en la universidad no tiene dinero para comprarse una figura así. Así que lo que se le ocurrió fue, pues, es que voy a hacer figuras más baratas, pero que igual sean coleccionables. Y así siguen los Funkos. Los Funkos que ahorita los encuentran de 350 pesos, más o menos. Pero en stock, ¿no? O sea, ya los revendidos y los que... Sí, depende. Subastan. Ajá, pero es que depende mucho... Eso depende mucho de la gente y del hype de la figura. Ajá. Por ejemplo, hay figuras que son, por ejemplo, los que gustas buscar, son los de Marvel Lucha Libre, de Funko Pop. Esos ahorita los estás encontrando casi regalados en 100 pesos, 150. Marvel Lucha Libre. Ajá. Si vas a ponerle... Ah, pero no puse Funko. Ah, pues sí. Es la palabra cable, clave. Clave. Ok, estos. Ajá. Mira, si te fijas, aquí ya están en 192. Sí. Porque no fue algo muy buscado. Pero, por ejemplo, si te buscas uno de Rey Misterio, Funko de Rey Misterio, ya te sale hasta de 25 mil pesos. Rey Misterio Funko. A ver, pues, en el shopping debe salir, ¿no? Ajá. Ah, ese es el económico. Esos son de los nuevos. Ok. Pero hay una versión que está más chida. De hecho, creo que hay una así como es el que tienes aquí. ¿El dorado? Así es. En azul. Ándale, este. Ok. Ah, ya se vendió, ¿no manches? Entonces, está disponible cuando lo vi. Guau. Sí, pero, o sea, nada que ver a lo que era antes, ¿no? No, no, nada que ver. Sí. Ha mejorado bastantillo. Luego. En la cuestión de calidad. O sea, luego, después de esto, ¿cómo fue el salto a... Pues, a lo que es ahorita, ¿no? O sea, ¿cómo fue la progresión a partir de este big boy que, según yo, se lo ofrecieron al güey del restaurante, ¿no? Ajá. Y él dijo, ah, sí, pues me gusta esta madre y se vendieron todos. Sí. Y a partir de ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Y de ahí, te digo, se fueron a las figuras de Lost in Powers y de ahí fue como que el hype. ¿Qué es de Lost in Powers? Perdón. Es una serie, ¿serio o película? Funko. La verdad no soy tan fan de... ¿Ahí no se llamaba Funko todavía? No, todavía no. ¿Cómo era nomás? Ay, qué buena pregunta, no me acuerdo. Austin Powers. Pero, ¿puedo ponerle primera figura de Funko? De Austin Powers. Funko 1. Bobblehead. A ver, vamos a ver. Debe de salir. Funko 1. Esas son. Esta, Austin Powers. Esa fue la que les siguió. Que esa fue el hype, o sea, desde ahí Funko se empezó a dar de reconocer. Vintage Funko. Y lo interesante es que antes Funko solamente vendía en puras convenciones, que de hecho las han ido conmigo. O sea, ¿no tenía tienda? No, nada. Mira un Mickey Mouse. Nomás tenía presencias. Del Dungato. Ah, está chido. Ah, mentira, ¿cuál Dungato? Secret Squirrels, no sé qué es eso. Igual son los de Hanna-Barbera, ¿no? ¿Qué es Hanna-Barbera? Pues fue una compañía como tipo de Cartoon Network, pero tenía... O sus personajes. Tenía un tiburón, tenía otro tipo de personajes de caricatura. Este güey me suena. Y se termina de Hanna-Barbera. Este güey me suena. Eran clásicos esos caricaturas. Ah, pues el... El Oso Yogi. El Oso Yogi. Bueno, este no es el Oso Yogi, este es el otro güey. Su compa. Simón. No es el compa. El Boo. Pues ahí dice, ¿no? Bu. Qué suelto. Aquí está el Oso Yogi. El Oso Yogi Goat. No sabía, no me acordaba de esa... De esa empresa. Sí, está... Está muy padre. Y pues ahí ya se les pegó a empezar a hacer los Funko Pops. ¿Aquí ya se llamaban Funkos? No, creo que se llamaban Polkets. La verdad no recuerdo cuál era el nombre de... Si puede dar la caja o no. Waki... Waki Grover. No nos acercan a saber. Waki Wobbler. Ah, todos dicen eso, ¿no? Ajá. Waki Wobbler, ok. ¿Qué significaría qué? Waki Wobbler. Pues la Bubblehead, ¿no? Pero es que... Sí, como que tiene que haber una noción ahí a... Austin Powers. Qué curado, ¿no? ¿Y no tienes nada de esto? No, están carísimos. ¿Todos? Sí, sí. Ah, ya de plano oficial. Es que es historia eso. Hace cuenta que es como conseguirte una... Una bala de Pancho Villa. O cosas así, pero... Pero cosas de Funko. Una bala de Pancho Villa. Wow. Sí, o sea, son piezas ya que están reducidas. Y luego son del año 98, 2000. Sí, empezó en el 98, según yo. Porque me miré el documental. Pues para tener un poquito de noción también. No creas que estoy sacando esos datos de que... Ah, yo siempre soy de Funko. No, obviamente miré el documental. ¿Y te gustan los Funkos? ¿Se te hacen en...? Sí, fíjate que yo... O sea, como decía él, todos... Podrían apostar a que empezaron a coleccionar porque le regalaron algo. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, este... Fue mi camino. O sea, no colecciono Funkos. Pero los primeros Funkos que tuve fue un Nathan Drake. Porque yo le regalé un Flash invertido a un amigo. Ok. Que es muy fan de Flash. Y dije, pues está el Flash, sí o no. Chido. Aparte, Flash me gustaba mucho visualmente. Aparte, de... Digo, quitando las... Las super ediciones de DC que parecen de calcaunía de goma. Y el de regreso me regaló mi cumpleaños. Es un Nathan Drake. Que la neta no sé por qué encontró la conexión. Porque yo nunca he jugado a Uncharted. Ah. Yo nunca he jugado a Uncharted, pero yo siempre he sido Team PlayStation. Team PlayStation. Ok, ok. Asumió a lo mejor que iba a interesarme por la saga de Uncharted. Ya que es exclusiva a PlayStation. Pero nunca lo llegué a hacer. Sin embargo, el Funko pues tiene una historia chida. Es como que, ah, mira, a pesar de todo esto está ahí. Y luego, eh... Tengo un Hellboy. Eh... Que no me acuerdo cómo es ya. Pero me lo saqué en una maquinita con un compa. Ah, no manches. Se cuenta que llevamos bien, bien, bien pedísimos al cine. Y saliendo es como que, güey, me cuesta feria y hay que sacarlo. Fierro, vamos a sacarlo. Y ahí estuvimos y con la última moneda del güey lo sacó y me lo regaló. Y son como que historias que te hacen recordar una nostalgia y eso te incita a coleccionar, güey.